Con el de Pocahontas, no mentira porque lo dijo Simeon, te pillé, broma. Bienvenidos a CaracolTV.com, estamos con Emanuel Esparza, protagonista de La Reina de Indias y El Conquistador. Un gusto tenerte acá, ¿cómo va? Un placer estar con vosotros. Un orgullo que un canal como Caracol vuelva a confiar en mí para llevar a cabo el protagonista de un proyecto tan ambicioso. Y segundo, la responsabilidad de meterte a interpretar un personaje histórico, que además de la ilusión de protagonizar una serie, se suma a esa responsabilidad que tienes cuando cuentas la historia de alguien que lo lees en los libros. Era bastante complejo, era oscuro, complejo. La verdad que si hubiéramos contado la historia real de Pedro de Heredia, seguramente yo no hubiera aceptado hacer el personaje, pero creo que fue muy acertado el hecho de darnos unas ciertas libertades, porque no estamos contando un capítulo histórico solamente, estamos contando una historia de ficción, entonces ahí llega el momento de uno calibrar qué es más importante, si contar la historia de amor tan bonita que vamos a contar, o ser fidedignos en ciertos aspectos. Al final creo que es más importante que la gente se siente en su casa a disfrutar de una historia. Bueno, juguemos un poco con qué es esto, si es un cuento de fantasía y una historia tan bonita y una historia de amor, ¿con qué personaje, algún cuento mágico te relacionas y relacionas tu personaje? ¿Con el de Pocahontas? No, mentira porque lo dijo Sine, te pillé. No, yo creo que voy a irme con el de La Bella y la Bestia. ¿Por qué? Y yo, ella es la bestia y yo soy la bestia, no, yo soy la bestia y ella es bella, ¿por qué? Pues porque hay un momento de la historia clave en el cual Pedro va a aparecer justamente eso que pasa en el cuento, va a aparecer una auténtica bestia por la decisión que toma, que te he dicho que no podemos desvelar, pero luego al final de todo ese periplo que pasan juntos, uno entiende por qué lo hizo y lo que manda siempre al final va a ser la historia de amor. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Esparza, interpreto a Pedro de Heredia en La Reina de Indias, El Conquistador. ¡Gracias!